Soy María Paulina Camejo, tengo 26 años, soy venezolana, estudié letras 3 años en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y luego tuve que dejar Venezuela por la situación política, mi papá era preso político y llegué a Miami y fue ahí, bueno me gradué como licenciada en literatura hispana e historia del arte y fue en Miami recién llegada cuando comencé a escribir mi primera novela, Beatriz decidió no casarse soy escritora, además de esta novela ya he escrito otra de los complicados amores de las hermanas Valverde además de cuentos de ficción por supuesto y ciertos artículos de política y psicología Beatriz es una escritora de 45 años exitosa, respetada, soltera, que a sus 22 años decidió terminar su relación con su novio Santos Escalante para dedicarse a su vida profesional a lo largo de la novela el lector va a ver lo que es el presente de Beatriz como esa escritora con sus actividades de escritora y su vida solitaria intercalado con ese pasado cuando aún era una estudiante universitaria entonces el lector verá la primera vez que vio a Santos, cómo se conocieron su primera cita, su primer beso, lo que fue su relación y en fin, este se encontrará con su presente y su pasado que luego convergerán cuando Beatriz está en un vuelo Caracas, Madrid rumbo a esta ciudad para recibir el premio Cervantes de Literatura y ahí toca junto a Santos en el avión bueno, en la misma fila están en primera clase cada uno está en una ventana y con ninguna persona entre ellos al principio fingen, cada uno finge que no ha visto al otro y es un poco incómodo hasta que Beatriz decide saludarlo y entabla una conversación bastante agradable, llena de recuerdos pero Santos en un momento cambia un poco la temática y le pregunta entonces, Beatriz, ¿valió la pena? como refiriéndose a ¿valió la pena renunciar a amar y a tener una familia por un éxito profesional? ¿Qué es lo que te gusta de la novela? ¿Qué es lo que te gusta de la novela? Yo escribí esta novela a los 20 años y yo, aunque ahorita sí me quiero casar, sí quiero formar una familia en esa época no entonces quise escribir la historia de una persona soltera con una vida bastante agradable para de alguna manera vivirlo a través de la historia además estaba recién llegada a Miami recuerdo mi papá estaba preso la situación de mi familia era complicada y esta novela tan divertida para mí fue una suerte de escape y además que yo digo, es la novela que siempre quise leer y no existía La libertad el hecho de que yo podía hacer lo que yo quisiera si yo quería que la novela terminara bien, podía terminar bien si terminara mal, podía terminar mal terminar mal que los personajes podían decir lo que yo quisiera y eso de verdad me divertía muchísimo porque puedes hacer eso que puedes hacer lo que te dé la gana y creo que eso es lo más divertido de ser escritor que no tienes que representar el mundo tal cual es sino que puedes representarlo tal cual debería ser o como tú quieres que sea Les diría, bueno, primero gracias por tomarse el tiempo de leer el libro y me alegra que se hayan identificado en vista de que esa era la idea porque si el lector no se identifica con el personaje o con algún personaje o al menos algunas características el libro simplemente no le va a gustar porque no le va a tocar ninguna fibra entonces les quiero decir que mira si te identificas porque no te quieres casar está bien aunque en este libro yo no deslegitimo el matrimonio como una opción válida simplemente estoy diciendo que hay otras opciones y si ya te casaste y estás pensando que quizá tomaste la decisión equivocada te diría bueno, sigue leyendo libros de mujeres solteras porque creo que ya no hay mucho que hacer un saludo a todos los lectores de Gumbil y en verdad el mensaje que les quiero dar es que lean y no solo a mí aunque por supuesto es una gran idea pero no, o sea que lean cualquier cosa pueden empezar con novelas sencillas, divertidas en verdad no importa lo que lean con tal de que lean es una actividad que reduce el estrés es algo entretenido se aprende inevitablemente entonces ese es mi mensaje si han oído que toda la vida sus abuelos se lo han dicho no es mentira les dieron un buen consejo